El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda desarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos pone esta ya profecía, pero ya a corto plazo. El Reino de Dios se ha dado a otros pueblos. El pueblo de Israel, como si renunciase a Cristo, y renunciando a Cristo, renunciase una parte de Él a lo que será la salvación. Y como se hará un pueblo nuevo, ese pueblo nuevo es la Iglesia, y como Iglesia será la que lleve a cumplimiento lo que es la voluntad del Padre, lo que es la evangelización del mundo. No que se renuncie del todo al pueblo de Israel, pero sí que el pueblo de Israel queda ya como acabado. Será un nuevo pueblo que juntará a los cristianos, o sea, a los nuevos paganos que se conviertan a Cristo, y los judíos que se conviertan a Cristo. Y nos pone estos ejemplos, uno de Elías y otro de Eliseo, de aquellos que son salvados paganos, que no son judíos, pero que ya se salvan, y que son preludio de esta salvación que Dios quiere para todo el mundo. Y la primera lectura nos pone esa de Eliseo. Naamán, el sirio, el general sirio, que dice muy curiosamente que el Señor le había concedido muchas victorias a favor de su rey, del rey de Siria. Y que en una de estas guerras y razias que hacían, cogen a una jovencita y la ponen a su servicio, una jovencita judía, y se entera de que el general, el gran personaje, tiene lepra. La lepra, como sabéis, era incurable en aquellos tiempos. Y la niña le dice, jovencita, le dice a la mujer de Naamán, el sirio, si fuese a Israel, fuese a hablar con el profeta, el profeta la curaría. Fijaros, como una niña, que además una jovencita, que está fuera de su país, es la que empieza todo este proceso de salvación de Naamán, pero que llevará hasta Jesús. Y Jesús la pondrá de ejemplo. Y era una nadie, era una pequeña esclava en Siria, pero judía. Bien, el problema es que muchas veces las autoridades entienden todo al revés. La niña lo ha dicho bien, el profeta, pero los que el rey lo entiende todo al revés. Lo enviaremos al rey de Israel. Recordemos que el rey y Eliseo no se entendían entre ellos. El rey estaba contra Eliseo. Y el rey no quería saber nada del profeta. Y se lo envían para que lo cure él, no Eliseo, sino al rey. Y le hacen cartas de presentación con regalos. Y se le hace el rey de Siria, que es más potente que el rey de Israel. ¿Cómo lo interpreta el rey? Declaración de guerra. ¿Cómo el rey va a poder curar la lepra? No es nadie para eso. Aunque los reyes y los poderosos se creen que lo son todo, ante Dios no son nada, ni en aquella época ni en la nuestra. Se entera Eliseo, mándamelo a mí, verás si hay un Dios en Israel y si hay profeta en Israel. Es un toque de atención al rey, porque el rey no es muy creyente que digamos, por no decir nada creyente. Va a Eliseo y pasa todo al revés de lo que pensaría Naamán el Sirio. ¿Qué es lo que piensa la gente con esos profetas? Pues que los profetas harán grandes gestos, irán allí con toda su, bueno, como si fuesen lo que llamaríamos hoy gurús extraños que hacen sus sortilegios, sus cosas, sus pases mágicos, nada de eso. Ni sale a la puerta, ni se hace ver, solo su criado entra y le dice que está Naamán el Sirio, que pide por la curación de la lepra, diré que se baje siete veces, que baje al Jordán y se bañe siete veces. Siete, el número de perfección, algunos dirían, ves, los dones del Espíritu Santo que se dan en este bautismo, porque es sumergirse en el agua y es de alguna forma preludio de lo que será el bautismo, a nivel solo profético, no es el bautismo todavía. Baja, bueno, no baja, al principio se queja, yo pensaba que vendría con toda su parafernalia, yo pensaba que haría y mil cosas, no ha hecho nada, ni se ha hecho ver y bajará este río, un riachuelo, al lado de los grandes ríos de Siria, de Damasco, esto no es nada y vuelve a ser un criado como la criada al principio, aquí otro criado que le dice, oye, te han mandado una cosa fácil, hazla y verás como Dios actúa, en el fondo es lo mismo que se nos dice a nosotros, por el bautismo se nos perdonan los pecados, fácil, por el sacramento de la penitencia se nos perdonan los pecados, fácil, basta que tengamos la actitud que Dios quiere, el arrepentimiento y Dios actúa y actúa por los sacramentos y actúa de forma fácil, no con grandes aspavientos, en la misa una cosa sencilla y Dios se hace presente, es en el fondo ese gran mensaje de Cristo, Él aparentemente uno más, Dios se hace hombre, pero no vemos la divinidad, vemos solo su humanidad y ahí está Dios presente del todo para nuestra salvación, en el fondo es esa conversión que necesitamos, Dios actúa en lo pequeño, no con grandes cosas, no tirándose desde el alero del templo, no de forma espectacular lo que querían los judíos, el gran espectáculo de la fe, no, la fe se hace en cosas pequeñas y es lo que nos pide a nosotros y a cada uno convertirnos a Él, a su estilo y su estilo es ese, es el de querer entrar en cada uno de nosotros, cambiarnos la vida para que podamos ser hijos de Dios y heredar la vida eterna. para que podamos ser